El Peluca y la Milica Dos gorilas genocida La pareja que hoy gobierna la Argentina Si no hicieran tanto daño Me darían mucha risa Pues son todos los contrarios A una patria digna El Peluca y la Milica Son antisoberanía Eso es cierto, eso es cierto y nada más El Peluca y la Milica En nuestra Argentina actual El Peluca y la Milica Son un caso singular El Peluca y la Milica En la rosada dos gorilas Ay, ay, ay El Peluca y la Milica Con sus mentiras hoy nos quieren ajustar El Peluca y la Milica Son la desgracia, la desgracia nacional Por el voto popular En nuestra amada Argentina Nos gobiernan, ay, ay, ay El Peluca y la Milica Lo peor de la Argentina Dictadora, justadora y genocida El Peluca y la Milica Y su staff de neofascistas A mi pueblo no lo golpearían un día El Peluca y la Milica Se la dan de antipolítica Y son lo peor, lo peor de nuestras vidas El Peluca es fascista La Milica genocida El Peluca terrorista Y la Milica fascista El Peluca y la Milica Son lo peor, son lo peor de la Argentina El Peluca y la Milica Son terroristas, son fascistas, genocida El Peluca y la Milica Son la desgracia, la desgracia en esta vida Con la lucha popular En nuestra amada Argentina Ya lo vamos a rajar Ya lo vamos a rajar Ya lo vamos a rajar Exclusivo de Caminos Musicales 20 años El Peluca y la Milica Dos gorilas sueltos en la rosada De Francisco Alvero El Juglar de la Libertad Transmitido por FM 106.5 Latinoamérica y Voz Desde Buenos Aires Desde la Avenida de Mayo Frente al Café Tortoni Para todo el mundo Exclusivo para los oyentes y televidentes De Caminos Musicales 20 años El Peluca y la Milica Dos gorilas sueltos en la rosada Tragicomedia político-musical argentina Una remake de terror Ópera popular Juglaría teatral censurada De Francisco Alvero El Juglar de la Libertad Tumba, cárcel, o bala De los derechos del pueblo Contexto Pasaron recientemente las elecciones Habemus presidente El peor imaginable Sí El Peluca de la Nuca Y la Milica Dos gorilas sueltos en la rosada Cantata Opereta Juglaría teatral Del Juglar de la Libertad Como sabemos Neoliberalito Es casi una enfermedad endémica Que se repite cada cuatro años Solo cambiando los nombres Y las caretas En el 2015 Fue Neoliberalito El pirata de dos cabezas Amarillo y naranja En el 2019 El perezoso reciclado Y ahora El Peluca de la Nuca Y la Milica Siempre el mismo siniestro Cuento neoliberal Ascenso al descenso Gol en contra A la democracia ¿Qué ocurrirá? No lo sabemos Pero podemos imaginarlo Resumen El Peluca y la Milica Llegan a la rosada Neoliberalito Re contra Re recargado Había una vez Un siniestro cuento neoliberal Que se repetía una y otra y otra vez Como un bucle atemporal A veces Aparecía acompañado De golpes de estado Otras De pseudo democracias Gobiernos títeres Débiles Y entreguistas Con el poder real Siempre detrás Y aplastando al pueblo En esta ocasión Diciembre 2023 Tristemente Se camufla Y se camufló En varios candidatos En aparenta Diferentes Pero que defienden Los mismos intereses Privilegios De la democracia burguesa Liberal Formal Representativa Nunca participativa Ni directa Con un pacto tácito El consenso liberal En el discurso Y en la práctica Despiadada y desopilante Nueva carrera electoral Carnaval neoliberal Cambalache Neocolonial Un peligroso Personaje Que juega de antisistema Border Outsider El peluca Dicen que los pueblos Nunca se suicidan Pueden ocasionarse Mucho daño Pero Votando a sus propios verdugos Otro gran problema Es que ahora No tenemos Aquel pueblo Aquel pueblo organizado Solamente la gente Como le llaman los medios La gente Sí La gente harta de ajuste De estafas De promesas Que acaba de cometer Otra locura Especialmente Cuando aparece en escena El peluca de la nuca Neoliberalito Recontra Re recargado Pirata de dos caras A saber Una liberal Otra conservadora fascista Fascista ajustadora Ascenso al poder Descenso a los infiernos Secundado Por una vicepresidenta Que Reite de Videla Ella Es la pata civil De la dictadura Derrota Villacuartel Pasaron las elecciones Un pueblo cae En la trampa De la falsa democracia Burguesa Y capitalista Sale electo Y elegido El peor De todos Sí El peluca Y la milica Llegan a la rosada Dos gorilas En apuros Dos gorilas Hacen estrago Ascenso al descenso En contra De la democracia Ya llegó No más A la presidencia El temible fascista Llegó el peluca De la nuca Neoliberalito Recontra Recargado Pirata De dos cabezas Una liberal Conservadora La otra Fascista Ajustadora Siniestro cuento Neoliberal Juglaría teatral De Francisco Alvero El juglar De la libertad Índice Desindexado Los fondos Indexados O fondos índice Son el vehículo De inversión Cuyo objetivo Es replicar Un índice Del mercado Obertura Vendedores De humo Liberfachos La nueva casta Prólogo Tonada popular Contra el peluca Liberfachos Fuera Atención Pueblo mío No te quedes Más dormido Atención 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 Pueblo mío Pongan atención Tengamos memoria Siempre por favor Una triste historia Que ni se imaginan Una vieja cinta Pero de terror Llegan al gobierno Digo a la rosada El peluca El peluca De la nuca Y la milica Pirada Esta es una historia Archiconocida Poco recordada La verdad que no Vendedores Vendedores de humo Y un pueblo En ayuno Una vieja remake Del patilludo Liberal Vuelve a cartelera Vuelve a este presente De la mano De quienes Lo supieron Votar Apareciste un día Vendedor de humo Entre grito y grito Por televisión Te dieron manija Hasta que ganaste Ganaste y perdimos Toda la nación Estreno decadente El pasado domingo Justo el 10 del 12 Del 2023 Estuvieron presentes Todos los antipatrias También la derecha Internacional Multinacionales Banqueros Sojeros Y la nueva casta Presente Hubo estar Y pa' comenzar Con el circo criollo Más bien yo diría Con el circo liberal Sobran los gorilas Falta la alegría Ni globos amarillos Quisieron colocar En su lugar han puesto Una peluca retorcida Junto a una motosierra Que calamidad Que calamidad El peluca y la milica Llegan a la rosada Una vieja película Pero de terror Por todos conocida Pocos recordadas Estreno decadente Domingo 10 de diciembre Si señor Si señor Acá en Buenos Aires Ciudad gótica Santa María del Esmog Argentina Capital de la república Se dan cita Presidentes lamebotas Del imperialismo Reyes Derechosos Multinacionales Banqueros Sojeros Y especuladores Y especuladores De todos lares Preparándose Para saquear Del todo Nuestra nación Y con ustedes Señoras y señores De los creadores Del no se inunda más Y la revolución De la alegría Con la pluma Del juglar De la libertad El mismo De amor Porteñato Desamor Argentiñato Ya llega Ya llega Ya llegó El peluca Y la milica Dos gorilas Sueltos En la rosada Una remake De terror El argumento Lo conocen De sobra Por si acaso Dos demagogos Negacionistas Y dolarizadores Liberfachos Precarizadores Llegan de Improvisto A la rosada Apoyados Que macana Por una parte Del voto popular Suficiente Para ganar Voto deforme Y disconforme Pero totalmente Real Fogoneados Por los medios Masivos De comunicación Y la derecha Transnacional Pero al león Osito mimoso Del poder Le copó La parada Don Gato Y su pandilla Como no quiere La cosa Mugri Seo Macrisis Y su staff De globertos Amarillos Caputo También La gendarme Bulldogrich Que pretenden Que pretenden Ayudar A convertirse En la nueva Continuación Y fase Superior De entrega Y destrucción Del Neomenemismo De los 90 Engendro Liberal Y conservador Implementando Un ajuste Brutal De evaluación De la mano De la estanflación Aplastando Toda disidencia Popular Con el famoso Protocolo Antipiquetes ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Lo lograrán? No lo sabemos Del pueblo Depende Aunque votados Por un importante Sector Es verdad Pero no todo El pueblo Por fortuna Un alto Porcentaje Impugnó Votó En blanco O directamente Ni fue a votar Y el 40 Y pico Por ciento Votó En defensa Propia Sí No No eligió Simplemente Optó Por el mal Menor Pero no ganó A la opción Inversamente Proporcional Contra el peluca Neoliberal Esta tonada Popular Tonada Mendocina Cuando el corazón Se quiere quedar El juglar De la libertad Quien les habla Anónimo Narrador Y cantautor Popular Se despide Y se presenta Ante los presentes En este prólogo Que da inicio A esta historia A esta Película de terror A este partido Al medio A este concierto Desconcierto A esta Historia Historieta Ópera Opereta Juglaría Teatral Me voy Presentes Me voy Porque esta Película Va a comenzar Sabemos Cómo Termina El pueblo En las calles Gritando Sin más No quiero Les vaya bien Y no es por maldad Le juro que no Porque si a estos Les va bien Al pueblo le irá Pues mucho peor Son fachos De corazón Son hambre Y miseria También corrupción La película Recién comienza Y está A punto De comenzar Cuidadito No te vayas Dormidito A quedar Porque te van A matar Y vamos Por la patria Vamos Mi pueblo A luchar Contra el Peluca Liberal Por eso Y para pararles El carro Antes que empiecen A atropellarnos O ya empezaron Salgamos A luchar Sin esperar A los sindicatos A la CTA A la CGT Vamos a manifestarnos No más Y en defensa propia Una vez más En defensa De los puestos De trabajo De la salud Y educación Pública Que si bien Malheridas Ahora Ya quieren Directamente Matarlas Privatizarlas De una sola Estocada O con la motosierra No más En defensa Ya De lo propio Sin duda Lo poco O mucho Conquistado De la memoria Y los derechos Humanos También por supuesto Del pacto democrático Y vamos Y vamos De una vez Vamos compatriotas Vamos a vencer A frenar Toda esa demagogia Burgues y fascista Rastrera También Desde esta humilde Trinchera Desde cada una Hacia el amanecer Superando ya Las divisiones Errores y contradicciones Ya dispuestos A luchar por siempre Siempre en unidad Unión en la diversidad Contra el peluca Libera 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 Luz Cámara Acción La película de terror Recién comienza Pero el partido También La pelota Del pueblo En el país De los campeones Del mundo Aún está En la cancha Y rueda Y rueda Y rueda A rodar No más A jugársela Atención Atención ya Pueblo mío Atención No te quedes quieto Ni dormido No son tiempos De hacer la plancha Atención Ya pueblo mío Atención ya Pueblo mío No te quedes quieto Ni dormido Porque sabemos Lo mismo Que ese Que ese No es realmente El camino Pueblo mío Pueblo mío Si dormiste Fuiste Argentino Sabes bien Lo que te digo Y mucho más Si sos Un cocodrilo Cocodrilo Que se duerme Es cartera Esa es la ley Del mercado Que pondera Grito de simiente Verde Pobreza Y fortuna Claramente Cuídate mucho De quienes De quienes Al fondo Lo defienden Porque quieren Dividirte Dividirte Para someterte Yo sé Que vos Me entendés Porque te hablo Del peluca Liberal Pueblo mío Pueblo nuestro Tan querido No te dejes Estafar Por cretinos Hijo mío Del algarro Al peluca De la nuca De faciú Pseudo-liberales Son los fachos liberales Son la nueva casta Y para colmo De males Atención Ya pueblo mío Ya no estemos Tan Tan divididos Puede ser un desafío Pero es tiempo De afrontar La realidad Si hasta risa Causarían Si estos Kías No causaran Pena Que aunque Se vistan De seda Siempre Siempre Gorilas Quedan Y se la daban De cambio Y de lo nuevo Ni siquiera Son de abajo No son Pueblo Y los pibes Los votaron Por pendejos Y los viejos Los votaron Por mamertos Cuidado 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 Con el plan Motosierra El peluca Desquiciado Exponente De la nueva Casta Pretende Utilizar La motosierra Antipopular Para ajustar A nuestro Pueblo Una vez más No le será Fácil Lograrlo Porque Aunque Pacífico No se dejará Masacrar Así no más No No lo hará Vámonos Lejos De aquí Eso Quisiera Decir Pero mi Pueblo Pero mi Pueblo Nunca Arruga Existir Es Resistir Vámonos Lejos De aquí Eso Quisiera Decir Pero mi Pueblo No arruga Existir De resistir Y es por eso Que nunca se entrega Lucha Y lucha De cualquier manera Es La revolución Revolución Sin fronteras Cuidado Cuidado Con el peluca Con el peluca De la nuca Y su motosierra Pero el pueblo No se dejará cortar Una vez más La cabeza Firme y de pie Le dirá que no Con coraje Y entereza El peluca De la nuca Ya lo dijo Ya dijo Lo que piensa hacer Y lo está haciendo Con su plan De motosierra Mucho padecer Al carajo Le decimos A mi pueblo No lo vas a joder Vos Que ayer Lo supiste Votar Ahora Ahora te debes Querer cortar Sí Cortar las venas De verdad Vamos Mi pueblo A seguir Hasta poder sonreír Si todo está ya Más que claro Nos quieren hacer Sufrir Vamos Mi pueblo Hasta el fin Por un nuevo Porvenir Sin permitir Que nos aplasten Con su prepotencia Ahí sí Levantarse En un puño Y un grito Decirle Sin ningún eufemismo Que el fascismo No va Nunca más En la Argentina Ya lo dijimos Y lo repetimos Una vez más Peluca De la nuca No pasarás Con tu motosierra Con tu plan motosierra Eso Jamás Vamos Mi pueblo A luchar Por la justicia social Por los derechos humanos Por siempre Ni un paso atrás Basta ya Basta de tanto sufrir Quisiera verte feliz Muy feliz Feliz patria mía Se asoma la motosierra Anunciada por aquel Puño en alto y de pie La haremos retroceder Es tiempo de despertar No hay más tiempo que esperar Pues las papas Están que queman Nadie las quiere agarrar Y es por eso Que canto y digo estos versos De amor infinito Hacia mi pueblo El destino Está abierto Porque nada está perdido Por nuestra patria argentina Por memoria Verdad y justicia Por dignidad Por dignidad Como en Malvinas Despierta 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 Antes Despierta Antes Que sea demasiado tarde Aquí El juglar De la libertad Convoca A todos Los compatriotas A todos Y a todas A que luchen Desde su trinchera Nosotros Desde la trinchera cultural Con nuestras voces Nuestros instrumentos Nuestros cuerpos Nuestros pañuelos Para bailar Y si quieren armar Su peña antipopular Liberal Libertaria Fascista Antipatria Le vamos a armar Nuestra peña popular En las calles Y en todo lugar Despierta Ya mi Argentina Despierta Ya Despierta Ya mi Argentina Deja pronto De sufrir Que los cantos De sirena No nublen Tu porvenir Eso es Despierta Ya patria Mía Pues mereces Ser feliz Que tu canto No decaiga Ni tu lucha De candil Despierta 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 Tierra Despierta Ya patria Mía Porque nada Está perdido La esperanza Es tu latir Que se raje Pa Miami El peluca Ayay si Allí es donde Pertenece Allí es donde Debe ir Despierta Ya mi Argentina Pilas Que hay que decidir Dictadura O democracia O la patria Di que si Eso es Todos los pueblos Unidos Jamás serán vencidos Despierta Ya patria Mía Sacate La venda Al fin Que el peluca Desgraciado Hijo de la casta Si Despierta Despierta Tierra Despierta Y serás feliz La victoria Está en las calles Por más Protocolo Antipiquetes Que haya En las calles Sé que si El peluca Y la milica Dos gorilas Sueltos En la rosada De Francisco Alvero El juglar De la libertad Que triste Que triste Es realmente Todo lo que pasa Que triste Si lo conversamos No lo creemos Sin embargo Cantamos Bailamos Y luchamos Que triste Es lo que está pasando Sabemos bien De sobra Los motivos Hace rato Mucho rato Que el fondo Monetario Controla De mi patria Los destinos Y encima ¿Quién Podría creer Que ese peluca Llegaría al poder? ¿Quién Puede creer Que ese peluca Nuestros problemas Podrá resolver? Que triste Que triste Que triste Es todo lo que pasa Tiempo de partir No Tiempo de luchar Como diría Eduardo Falú Con su Samba Tiempo de partir ¿Quién puede creer? Que triste Que es todo Lo que pasa Sabemos bien De sobra Los motivos Hace rato Que el fondo Monetario Controla De mi patria Los destinos ¿Quién puede creer? ¿Quién puede creer Que ese peluca Podrá solucionar Lo que decimos? Y encima Para colmo de males Miremos A su vicepresidenta Detrás De su sonrisa Desafiante Se esconde Una negacionista Plena Porque Defiende A los Genocidas Aplaudida Por Pseudo Liberales Y sabemos De sobra Como en lenta agonía Nuestra patria De sangra De sangra Noche y día Se vienen Momentos Muy oscuros Parecidos Tal vez A nuestro 2001 Se vienen Momentos Más que duros Donde el pueblo Sabrá Levantarse En un puño Que triste Que triste Que es perder La memoria Que triste Que es perder La democracia Ya no nos dominan Con violencia Ahora con el hambre Y la ignorancia La solución Está en la educación La cultura Y también En el trabajo Pero no No todo Es tan oscuro Existe todavía Una esperanza Que mi pueblo Defienda En las calles Lo que no pudo evitar Al fin Que pase Pobreza E inflación La misma cara De una verdad Muy devaluada Pero más allá De esas Liberales mentiras Nuestro pueblo De pie De a poco Se organiza Para enfrentar Lo que ya se avecina Disfrazado De cambio Disfrazado De dicha Despierta Ya mi pueblo Y nuevamente Soberano Y de pie Por la nueva Argentina Soberano Y de pie Una Argentina Digna Y sí Qué triste Qué triste Te veo Mi Argentina Qué diría Luca Prodan En su mañana En el abasto O en su Yo quiero mi bandera Tal vez Tal vez Diría El pueblo unido Se fue a Estados Unidos O tal vez Como diría Luca Prodan No es tiempo De llorar Tomá una guitarra Y haceme latir El corazón Lucha Pueblo Lucha Junto al juglar De la libertad Junto a todos Y todas Los que luchan Y luchan Y luchan De verdad Aunque todo sea tristeza Como cuando clausuraban El mercado Del abasto ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Tenemos un shopping Ahí Pero la pobreza Es la misma Como decía Alfredo Zitarrosa Ay Qué tristeza La pobreza Fijate Fijate Y si no Escucha esta canción Homenaje a Luca Prodan Y a mañana Y a mañana En el abasto La pobreza La pobreza La pobreza La pobreza Qué triste Te veo Qué triste Te veo Mi Argentina Obligada A resistir Entre promesas Incumplidas Ya veo Ya veo Pasar Tu vida Como una rueda Mi Argentina A pesar De tu hermoso Porvenir Hace mucho tiempo Que no reí Qué triste Te veo Te veo Al fin Qué triste Te veo Te veo Al fin Qué triste Te veo Y por supuesto Que te siento Votando a negacionista Qué triste Triste Que te veo Y no creas Que sos libre Por más Que pienses Que elegís No vayas A acostumbrarte Eternamente A vivir así No hay que cambiar De amo Sino dejar De ser esclavo No cambiar De collar Sino Dejar De ladrar Eligiendo Malhechores O mejor dicho Malmenores O malmayores Y cada cuatro años Persistiendo siempre En el error Agachando la cabeza Siempre callada Siempre quieta Dicen que la libertad Avanza Más bien Más bien Diría La miseria Retrocede Retrocede La esperanza Retrocede La esperanza Que seamos libres Alguna vez Memoria Verdad Y justicia Por siempre Por siempre Siempre En la Argentina Lucha Lucha ya Lucha ya Mi pueblo Por tus verdades Y derechos Lucha poniendo El cuerpo Como tantas veces Tú has hecho No importa No importa la motosierra No importa Los momentos difíciles No importa Aquel sonido Terrible De la oscuridad De la noche Neoliberal De la película De terror Que estamos Empezando a vivir Protocolo Antipiquetes Sí Parece infantil Pero no tanto Protocolo Antipiquetes Habrá que apretar Los dientes Pero la protesta Igual se va a notar Protocolo Antipiquetes Qué ganas de hacerlo Acuete Porque al pueblo Nadie lo puede parar Protocolo Antipiquetes Ya nos tiene Recalientes Este ajuste Que desangra De verdad Protocolo Antipiquete Lo vamos A piquetear Basta Basta Suficiente Este ajuste No va más A ver esas palmas Ahí en la casa En la lucha Protocolo Antipiquetes Un tal Marrano Tal vez No supo Pensar Protocolo Antipiquetes Ni la choborra Ni el gato Pudo lograr Protocolo Antipiquetes Porque es nefasto Mucha risa Ahora me da ¿Quién Se atreverá A parar ¿Quién Se atreverá A parar A mi pueblo En unidad Si pasamos Dictaduras Democracias Muy cholulas La presente También vamos A pasar Porque nadie Lo detiene A un pueblo Que avanza al frente Por justicia Por memoria Y por verdad Ay, ay, ay Este presidente Que gobierna Es un demente Claramente Un demente Un demente Libera Con un chaleco De fuerza Lo vamos A sacar Y si no se Va solito Una mano Le voy a dar Todos y todas Protocolo Antipiquetes Ay, ay, qué risa Ay, ay, qué risa Que me da Protocolo Antipiquetes Para la foto Solamente Servirá Protocolo Antipiquetes Nicolata y Se lo van A poder Lograr ¿Quién Se atreverá A parar ¿Quién Se atreve A desviar A mi pueblo En unidad ¿Quién Se atreverá A parar ¿Quién Se atreve A desviar A mi pueblo En unidad El peluca Y la milica Dos gorilas Sueltos En la rosada Juglaría teatral De Francisco Alvero El juglar De la libertad Exclusiva De caminos Musicales Por FM Mundo Sur Latinoamérica Y voz 106.5 Piquete A la demagogia Liberal Piquete Así es El juglar De la libertad Quien les habla Y todos Los compatriotas De bien Debemos Decidir Aquí Y ahora Realizar Un piquete Gigantesco A la demagogia Liberal Donde sea En plaza De mayo En 9 de julio En congreso En toda la argentina De sur a norte Piquete A la demagogia Liberal Así Así como Nuestros patriotas San Martín Belgrano Moreno Dorrego Guemes Guemes Juana Surduy Martina Chapanay María Remedios Del Valle Jamás Se echaron Para atrás Más allá De las circunstancias No debemos Decaer En el espíritu Ni en la forma Ni en la forma Jamás Como decía San Martín Cuando la patria Está en peligro Todo Todo está permitido Excepto No defenderla Arriba ya Compatriotas No es tiempo De lamentar No juguemos Más su juego Burgués Y neoliberal Porque sabemos Que nos van A ganar Piquete A la demagogia Demagogia Liberal Asesina Por demás Y un homenaje A argentinos Cuando están En el gobierno Sabemos Aunque estén En el gobierno Son nuestros Empleados Nada más El pueblo El pueblo Es quien debe mandar El pueblo El pueblo Es el Que debe ordenar Piquete A la demagogia Demagogia Liberal Urgente Porque esto Ya no va más Un giro Hacia lo popular Hacia la izquierda Hacia donde debe ir La justicia social Y adentro Basta de ajustes Y payo Que llaman Esta inflación Basta de fraude Cambiario La pucha Que lo tiró Basta de fraude Cambiario Ya basta La pucha Que lo tiró Decían ser Anticasta Macanas De la campaña Los mismos Los mismos que nos hundieron Estallan en la rosada Los mismos que nos hundieron Sabemos Están hoy en la rosada Vuelta Si Somos pueblo de abajo Salgamos pronto a luchar Por dignidad y trabajo También justicia social Piquete a la demagogia Urgente No hay tiempo Más Que esperar Piquete A la demagogia Urgente No hay tiempo Más Que esperar Una compañera Docente Y los pueblos Originarios De Jujuy Nos recuerdan Y en esta copla Del juglar Del peluca Y la milica Nos quieren hacer recordar Sin duda Y sin falta Venceremos Con la unidad popular Con coraje Aquel coraje docente Del docente Fuente Alba De la carpa blanca De los noventa Que duró Que duró Como tres años Sin 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 descansar Que despertó Inmensa solidaridad Entre artistas Gente del pueblo El flaco Espineta Y muchos más Carpas en democracia Nuestra memoria Desangra ya Por pueblos originarios Por Malvinas Y además A la carpa docente Nunca la habré De olvidar Carpas en democracia No las quisiera Ver de nuevo Al campar Pero a eso Nos dirigimos Porque la Argentina Merece Un cacho De dignidad Ayer y hoy Docentes Presos políticos Nunca más Si no tenemos Memoria Nos hundiremos No más Carpas en democracia No pueden existir Nunca más